No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, tú estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida de tu piel, nada más nace. El sol te doró la cara para que morena fuera, una palpada se oyó, te cantó de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron por rizan tu pelo, ole, 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 ole. No sé por qué dos cometas son tus ojos negros. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, tú estabas aquí. Tan bonita, tan bonita, tan morena, tan gitana como era la flor que siempre quise en mi jardín. 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 ¡Bien!